La arquitectura egipcia La arquitectura egipcia La arquitectura egipcia De igual forma también se le atribuye al imperio antiguo a la construcción de las famosas pirámides de Gita La arquitectura egipcia La arquitectura egipcia El imperio nuevo comienza en el año 1550 y termina en el 70 a.C. con la llegada del trono de los soberanos de origen libio Lo componen las dinastías 18, 19 y 20 En esta etapa se luchó y expulsó con éxito a los discos del territorio Y empezó a florecer el comercio exterior, sobre todo con Fenicia y Creta A esta etapa se le considera una de las más importantes en toda la historia del Antiguo Egipto La arquitectura del Antiguo Egipto era monumental y se caracteriza por el empleo de la piedra de sideria tallada En grandes bloques, con sistemas constructivos, alintelado y solidas volúmicas Debido a la escasez, los dos materiales de construcción predominantes usados en el Antiguo Egipto Eran el adobe, ladrillos de barro y la piedra Fundamentalmente caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enormes Keos, Kefren y Miserino son el nombre de las tres pirámides de Giza Que no solo son los monumentos más importantes de Egipto, sino también los más antiguos del mundo De hecho, es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que va a perdurar en el tiempo Se trata de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes de distintos faraones de diferentes dinastías Cuyo propósito era religioso, protegerlos después de la vida Las pirámides de Giza, estima, fueron construidas hace más de 4.500 años en el Antiguo Imperio Debido a esa antigüedad, no existen documentos o algún tipo de prueba o evidencia En la que se explice claramente cómo eran capaces de realizarlas los egipcios Lo que ha llevado a la imaginación de todo tipo de teorías, tanto factibles como descabelladas De las más famosas, y curiosamente las más defendidas, es que fueron construidas por extraterrestres De la misma forma, existe la especulación acerca de que la civilización perdida de Atlantis construyó las pirámides Esta última teoría fue defendida principalmente por Ignatius L. Dolby Que decía que en realidad la Atlántida fue una isla real que se había ubicado en el mar Mediterráneo Sus habitantes eran enormemente avanzados tecnológicamente Y tenían un conocimiento tan puntero que sus contemporáneos no los hubieran podido obtener Esta civilización tendría un poder tan grande que le habría permitido fundar colonias en África, entre ellas Egipto Entonces, este científico defiende que en realidad no fue los egiptos quienes construyeron estas pirámides Sino la Atlántida La gran pirámide de Giza, también conocida como pirámide de Keops Es la más antigua de las siete maravillas de Egipto Y la única que aún perdura Además de ser la mayor parte de las pirámides de Egipto Fue ordenada a construir por el faraón Keops De la cuarta dinastía del antiguo imperio La pirámide de Keops alcanzó los 146 metros de altura Originalmente, pero ahora es de solo 137 metros Debido al deterioro de la parte superior Cada uno de sus lados medía originalmente 230 metros Pero debido a la pérdida de algunas piedras Ahora es de solo 227 metros Se estima que fue construida con unos 2.3 millones de bloques de tierra Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza Blanca pulida Mantuvo ese aspecto hasta principios del siglo XIV Cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo La pirámide de Yafro que freen en griego Es una pirámide de Egipto perteneciente a la necrópolis de Giza Fue erigida en la meseta de Giza junto a la pirámide de Keops Que data del antiguo imperio Tiene una altura de 143.5 metros Y cada uno de sus lados tiene una longitud de 215.5 metros Fue mandado a construir por el faraón Kefren Hijo de Keops, de la cuarta dinastía En épocas antiguas fue denominada la gran pirámide Debido a que parecía ser más alta que la pirámide de Keops Esto es debido a que se encuentra situada en el nivel más alto de la meseta Y presenta un ángulo más inclinado en una de sus caras Actualmente la pirámide de Kefren es más alta que la pirámide de Keops Debido a que la cúspide de esta última se ha erosionado por el tiempo La pirámide de Miserino, también conocida como Menkaura Según su nombre egipcio es la menor de las tres célebres pirámides de la necrópolis de la meseta de Giza Se le atribuye a construcción de esta pirámide a Miserino Hijo de Kefren, de la dinastía IV Se cree que después de la enorme inversión del país en las pirámides de Keops y Kefren Se crearon dos corrientes opuestas La moda real de construir una pirámide, por un lado Y la falta de recursos y cansancio Y el descontento popular por otros Por estas razones se cree que la pirámide posee un menor tamaño que sus predecesoras Buscar cumplir con la tradición y contentar al pueblo a su vez La pirámide tiene una altura de 65.5 metros de altura Y 105 metros de lado Si bien sus dimensiones son más reducidas que las anteriores que estaban Destinada a ser la mayor belleza Ya que se pensó cubrir la totalidad de su superficie Con granito rosado El proyecto no se llevó a cabo Y no se conocen las razones exactas del porqué En conclusión La civilización egipcia fue una de las más importantes en la historia de la humanidad Desde el principio de los tiempos Tan solo detrás de la gran mitocutamia Sin ella, ¿quién sabe cuántas cosas tan básicas como la rueda Habrían tardado en desarrollarse? El mundo contemporáneo no sería el mismo Y al menos la mitad de la tecnología actual aún no existiría Sus aportaciones han logrado tocar distintos campos No solo el tecnológico Cocina, creencias, danza, tradiciones, medicinas, forma de vida E inclusive arquitectura se han visto impactados de alguna u otra manera Es una cultura tan antigua que muchas de nuestras costumbres y lengua Tienen relación con ella Gracias 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 Gracias